Bienvenidos amigos, nos encontramos en la clínica estética láser para la piel del doctor Vázquez Lapel, quien ha atendido la gentileza de invitarnos a conocer su local, sus instalaciones, y te agradezco muchísimo por ello. Bienvenido doctor, gracias, es un honor tenerlo aquí en la clínica. Te agradezco mucho porque hoy día vamos a hablar de distintos métodos, una especie de análisis, de técnicas estéticas y algunas recomendaciones para ver cómo ha ido cambiando. Y vamos a hacer como una especie de recorrido virtual de las distintas técnicas que se solían usar hasta hace yo diría ocho años más o menos, de manera absolutamente rutinaria. Incluso algunos con distintos estados de marketing, vamos a decir, ya que hay estos problemas reality shows, por ejemplo en Estados Unidos, donde eventualmente se promueve la realización de trabajos con sangre, que en el fondo después de los trastornos que hay con enfermedades hematológicas, el VIH y todas las seguridades que se tienen que tener, han ido cambiando por bien de la misma población. Entonces, hay otros temas que hasta nos causan cierta hilaridad, ¿no? O sea, el facial vampiro. ¿Lo conoce usted doctor, por ejemplo? Sí, por supuesto, lo hemos escuchado muchas veces. ¿Qué cosa es el facial vampiro? Bueno, en resumen, es colocar una mascarilla a base de sangre. ¿De la propia sangre? De la propia sangre, que se queda unos minutos y bueno. Pero al final es prácticamente no más que una hidratación, tiene nutrientes obviamente, pero es algo muy sencillo como aplicarse una crema diaria. Es más algo como un show en estar... No es de acuerdo, no es de acuerdo. O sea, el paciente como que se siente que está haciendo una gran cosa. Una gran cosa, exacto. Una gran cosa porque para esto te tiene que sacar sangre, me imagino que hay que centrifugarla. Correcto. Eso te debe coagular de alguna manera. Sí. ¿Se crea...? Sí, claro, hay una como se hace como una gelatina, como una mascarilla gelatinosa. Y bueno, el paciente está tranquilo. Bueno, al final los resultados son muy focos, es como aplicarse una crema hidratante de diario. Y ya... Que al final, pues no, más convenientes son tratamientos más complejos, que sí formen colágeno, que realmente tensen, que borren arrugas, que borren manchas. Entonces son tratamientos muy sencillos. Más para la foto. Más para la foto. De acuerdo. Luego, existe algo que nosotros sí hemos visto en tremendas oportunidades, que es el peeling químico y también el peeling abrasivo, ¿ya? Porque vamos a ver dos formas de hacer peeling. El peeling es pelar, ¿ya? Exacto. Prácticamente. Básicamente. Y hay dos peelings que antes se hacían. El peeling químico, que es a través de sustancias químicas que te van... A ver, explícamelo tú, por favor. Que vas quemando la piel, quema, porque eso la vas a quemar. Hay peelings muy suaves, hay algunos muy, muy fuertes, incluso algunos que ya no se suelen hacer tanto. Y el peeling mecánico, que es, por ejemplo, la punta diamante, muy suavecito, o de repente un peeling mucho más fuerte, mecánico. Te amo. Puede llegar una dermabrasión, que es algo ya más... Ambrrasión. Es algo mucho más fuerte que sangre y todo. Y bueno, pero estos peelings también están quedando atrás. Entonces, estamos dando lugar a tratamientos más efectivos. Y menos invasivos. Menos invasivos, más rápidos, más sencillos, incluso hasta más económicos. Ok, incluso hasta más económicos. Bueno, yo me imagino que un peeling abrasivo, con punta diamante, que viene a ser lo mismo que hace el dentista en tu muela, pero lo hace en la cara, a la larga, va a dejar cicatriz. Y uno, en verdad, en el fondo, piensa cómo va a cicatrizar un paciente, pero uno no tiene la certeza. Tal cual. O sea, eso es así, porque es mucha genética, algo que no tiene manejo el médico que lo está haciendo. Es cierto, uno puede sacar, hacer un tratamiento y no tener la certeza de cómo va a cicatrizar, porque depende del paciente. Nosotros vemos al paciente, las manos que no tenga cicatrices, vemos su cicatrización, vemos las cicatrices que ya tiene. Que ya tiene hasta la, ¿cómo te quedó? La vacuna. La vacuna. Para poder calcular y ver cómo más o menos podría quedar un tratamiento. Ese es tremendo. Entonces, ya, eso es. Son veres y vos. Están en desuso de disonisores y vos, aunque me imagino que también la ciencia ha mejorado en ese sentido. Y habrá, pues, para tipo de piel, uno, tipo dos, tipo tres, tipo cuatro. Exacto. O sea, entonces es bien especial. Así es. Peeling para las axilas. Imagínese usted, amigo. O sea, son las cremas uniendo ácidos. Y ya, o sea, yo lo quiero poner así. ¿Tiene usted oscura las axilas? Porque es por culpárselos, básicamente, de los desodorantes, de... La desodoradora. La desodoradora. Y eso te deja una coloración más oscura de lo habitual a nivel de las axilas. Exacto. Ya. Y este peeling, lo que hace sustancias químicas que te queman. Yo me imagino que debe estar, pues, una semana respirando así. Porque debe ser horrible. Claro, es un ácido que está constantemente quemando. Incluso puede llegar a irritar muchas veces. Por eso se habla de las tasas de complicaciones. Son más frecuentes, son más altas. Son tratamientos más invasivos en operación al láser, que es más rápido. Las complicaciones son rarísimas. Y a veces, de repente, hay irritación, pero es sumamente raro. De acuerdo. Es más seguro. Luego vendemos con la rinoplastía. También. El relleno, incluso con sustancias de relleno, como el ácido hialurónico. O la misma grasita del paciente, relleno de eras nautólogas. Sí. Que lo que hacen, básicamente, es perfilan una nariz, pero también está en la rinoplastía. Con vitro, nearon. Y la rinoplastía es un procedimiento, para quien haya visto una cirugía de nariz, claro, que es un tratamiento bastante definitivo. Y en manos experimentadas. Es un muy buen procedimiento. Sí, muy buen procedimiento. Eso lo podemos decir. Y es parte de la especialidad de la cirugía plástica. Correct. 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 ¡Gracias!